Bien, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua bendita, nuestra Nicaragua que vive su orgullo patrio. Nuestra Nicaragua, patria bendita, patria libre, patria de todos, patria de fe, de confianza en Dios, de familia, de comunidad. Nuestra Nicaragua libre, nuestra Nicaragua libre, de todos, por el bien de todos, avanzando en el nombre poderoso de Jesús. Avanzando paso a paso en caminos que son de unidad por el bien común, promoviendo esa unidad por el bien común. En caminos que son de fraternidad cristiana, de solidaridad, en caminos que son de esperanza invicta, en caminos que son de honor y gloria. Pueblo valiente, pueblo orgulloso, pueblo bueno, bondadoso, generoso, amoroso, pueblo que conoce la fortaleza espiritual que Dios derrama sobre cada uno de nosotros todos los días. Pueblo que reza, pueblo que clama, pueblo que alaba a Dios nuestro Señor, pueblo que dice gloria a Dios en todos los caminos de trabajo bueno, de familia, de victorias, de prosperidad, paso a paso, con el trabajo honrado de todos. Pueblo, pueblo que alaba a Dios, pueblo que alaba a Dios, y que recibe dones, prodigios, milagros, portentos de Dios nuestro Señor. Aquí estamos, gran pueblo, grande victoria, gran pueblo, grande victoria, orgullo patrio y siempre maya. Nuestra Nicaragua radiante, hermosa, deslumbrante, nuestra Nicaragua resplandece en paisajes y pueblos, en nosotros su gente buena, amorosa, tranquila. Nuestra Nicaragua bendita, orgullo, azul, blanco y azul, colores en el corazón, Nicaragua de trabajo y paz, de cantos, de vida, de esperanza, Nicaragua toda dulce, con amor y en amor para todos. Nosotros, así estamos y así vamos hacia el mes de la patria, el martes primero de septiembre, iniciamos ese mes de festividad, de victoria, y luego, para el catorce y el quince, instalamos, además de celebrar nuestra epopeya nacional, batalla de San Jacinto, con la piedra de Andrés como esperanza, instalamos el año bicentenario, y siempre más allá, en buena fe, buena esperanza, buen corazón, unidos todos. Unidos todos, porque es en unidad por el bien común que vamos adelante, caminando con la bendición de Dios. Y hoy recibimos la nota de prensa número 68-2020 de nuestro glorioso ejército, ejército de Nicaragua todo por la patria, que está cumpliendo el plan de empleo de fuerzas y medios para el combate ante la COVID-19. Esta vez, en el Distrito Naval Caribe, en coordinación con el MinSA y con la Alcaldía de Bluefields. Jornada de sanitización en el puerto del Blues. Muchas felicitaciones. Todos los días son para celebrarnos en victorias y para honrar a quien honor merece. En septiembre, 41 años de nuestro ejército de Nicaragua, todo por la patria, firmeza y cohesión. Y el 9, nuestra Policía Nacional. ¿Cuánto legado, cuánta inspiración, cuánta dedicación, cuánto ejemplo luminoso, cuántos caminos de paz y bien, seguridad soberana y seguridad ciudadana? En septiembre, mes de victoria y todo por la patria. El Ministerio de Salud realiza en el tercer Congreso Nacional, en el Instituto Tecnológico de la Salud, sobre enfermedades infecciosas como rabia, chagas, leyes, maniasis, lepra, entre otras, dirigida a epidemiólogos y personal del programa de enfermedades transmitidas por vectores y dirigido también a médicos de todos los departamentos del país. Tenemos dos enormes ferias de salud también, atendiendo a miles de personas con consultas especializadas allá en el Hospital Escuela Ocardanilo Rosales, en León y en la Comunidad del Tigre de San José de Bocat. Mejoramos la emergencia y construimos laboratorio clínico en el Hospital Primario José Schendel, del municipio de Corinto, Chinandega. Más de ocho mil hermanos y hermanas estarán siendo protagonistas de todos estos programas de salud, que es derecho esencial, derecho humano esencial, atendidos con calidad y cariño. Esto gracias al respaldo que siempre agradecemos de todo corazón del hermano Pueblo y Gobierno de Taiwán, de su embajador amigo Jaime, Jaime Bu y su esposa Cindy. A finales de este año concluirá la obra, la inversión es de más de 22 millones de Córdoba. Así es como vamos adelante. Programas cristianos y solidarios. Y también estamos asistiendo a través de especialistas del Ministerio de Salud y del IPSA a reuniones virtuales organizadas por la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana, por el Centro Panamericano de Fiebre Astosa también, para ver los temas de rabia en los países de América Latina, Canadá, Estados Unidos, el Caribe. Desde el Ministerio de Educación, trabajando, avanzando, infraestructura escolar, inaugurando en el Centro Jesús del Rescate en Buenos Aires, Rivas, y también encuentros nacionales de escuelas normales, talleres para el uso del Internet, uso responsable del Internet, también desde el Ministerio, preparándonos para el reconocimiento a los mejores docentes y los mejores alumnos ahora, en el Mes de la Patria, en Orgullo Patria, a nuestros mejores maestros, maestras y alumnos y alumnas en todos los niveles de educación. También entregamos instrumentos para las orquestas sinfónicas estudiantiles, siempre con el respaldo del pueblo y gobierno de Taiwán. El hermano embajador Jaime estará en compañía de la ministra, compañera Miriam Raudes, entregando el lunes en el Instituto Augusto Sandino de Niquinomo instrumentos. Y es el inicio porque esperamos conformar nuevas orquestas sinfónicas estudiantiles para llegar a 33 proyectadas para este año. Transmitiendo siempre cultura y luego también cooperación y amistad fraternal y convirtiéndolos curanas en claridad. Metodología de aprendizaje para emprendimientos e innovación desde el INATEC son foros virtuales para garantizar más y más preparación académica que podamos luego transmitir en mejores programas para capacitarnos técnicamente todos. Las escuelas de oficio, 450 cursos han realizado en todos los municipios, pastelería, bisutería, cocina, piñatas, mercadotecnia, pequeños negocios productivos y luego toda la gastronomía nicaragüense, además de los sistemas operativos e informáticos. Acá tenemos las bonitas fotos que nos ha hecho llegar el NIFOM la compañera Giomariría. Y vamos adelante, programa de escuelas municipales de oficio. Siempre estamos aprendiendo, siempre construyendo el porvenir, siempre convirtiendo la oscurana en claridad. Pueblo laborioso, pueblo honrado, pueblo trabajador, pueblo victorioso, gran pueblo, grande victoria. Y luego el CONICIR también nos ha mandado un programa completo de festivales y expoferias regionales con buenas prácticas en productividad e innovación agropecuaria. Una cantidad de eventos que, organizados por el CONICIR y con la participación del Gabinete de Producción y las universidades se desarrollarán en Masaya, Ginotepe, Granada, Riva, Matagalpa, Ginoteca, Huaco, Bilby, Ciuna en los meses de septiembre victorioso. Agosto, los últimos días y septiembre victorioso. Lluvias, siguen las lluvias, nos reporta el INETER, nos está trayendo humedad el huracán Laura que se encuentra en el norte de nuestra patria grande. Y bueno, preparados entonces para, además de las lluvias de ayer, 65, para más lluvias esta tarde noche, cuidándonos siempre. El doctor Guillermo González ha seguido visitando comunidades donde podríamos tener allá en occidente desplazamientos de tierra, deslizamientos de tierra, cuidándonos, aprendiendo a cuidar todos los días. Hemos tenido algunas anegaciones que son atendidas también en Tipitapa, Huigalpa, La Libertad. Y vamos adelante, vamos adelante. Los sismos en nuestro territorio han sido seis, el de mayor magnitud, por cazares de 3.9, y gracias a Dios todos, sin incidencia. Luego tenemos también nuestra Policía Nacional, recordándonos que mañana relanzamos en Guadalala la Comisaría de la Mujer, Teniente Carmenza Sosa López. Y en Tumala Dalia la próxima semana, y en San Fernando este viernes a las 3 de la tarde, Nueva Segovia. Ahí tenemos otra unidad de seguridad ciudadana. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto seguimos caminando protegiendo la seguridad? Da el derecho que tenemos a vivir y a trabajar y a estudiar, a desplazarnos, a movilizarnos tranquilos y seguros en todo nuestro sagrado territorio. Tenemos también compañeros, compañeras, inauguraciones de proyectos. Estamos construyendo calles, cuatro inicios en Managua y Matagalpa, calles asfaltadas aquí en Managua. Dos inicios en el distrito 2 y 4, construcción de carretera en Achuapa, inicio de construcción de caminos aquí en Managua. En el distrito 3, rehabilitación en el rama, en el rama del hospital primario Carlos Roberto Buembe, puesto de salud rehabilitado también en Chichigalpa. Nuevo amanecer se llama, todos los días amanece. Todos los días resplandece nuestra Nicaragua con ese brillo espiritual intenso que tenemos las familias nicaragüenses, las personas de todas las edades en nuestra Nicaragua. Rehabilitación de CDI los mimados de la revolución en el realejo, Chinandega. Luego andenes en Managua. Construcción de filtro en Dique Ayapal en Managua. Entrega de viviendas en Managua, distrito 6. Energía eléctrica en Ciuna. Y luego también hemos rehabilitado y ornamentado iglesias aquí en Belmonte, en el distrito 3 de Managua. El MEFCA capitaliza familia ganadera con 7 millones para mejorar sus planes de construcción de galeras para el ordeño limpio, establecer pastos mejorados y adquirir sementales para el mejoramiento genético del acto bovino. Y a propósito, nuestro ministro de Agricultura nos ha enviado un plan especial de desarrollo de la ganadería bovina con el programa de mejoramiento genético que estamos desarrollando en todo el corredor seco, así llamado, de nuestro país, desde el Sistema Nacional de Producción. Lo hemos circulado para conocimiento, aprecio, difusión, porque ese programa es estratégico para el desarrollo de nuestra ganadería. En las minas capitalizamos a productores de café y cacao. Y tenemos también conferencia internacional sobre el tráfico ilícito de sustancias refrigerantes controladas por el Protocolo de Montreal. Esto es con la participación del especialista experto argentino de Onudi, Leonardo Polas. Luego tenemos también, compañeros, ampliación, nos informa el compañero Herbín Barreda, de redes de alcantarillado sanitario en la colonia Che Guevara del distrito 2 de Managua, mejorando las condiciones ambientales y de salud para más de 200 hermanos y hermanas. Y decíamos, el compañero Salvador Mansell nos informa que estamos en la comunidad Silvi, del municipio de Ciuna, Triángulo Minero, región autónoma de la costa Caribe Norte, donde 150 hermanos y hermanas estrenan energía eléctrica con una inversión de nuestro programa nacional de 1.300.000 córdoba. Y bueno, el Canal 6 está de fiesta, está celebrando este 14 de septiembre, su noveno aniversario ha entregado con la participación del embajador del pueblo y gobierno de Taiwán, embajador Jaime, han entregado premios a los televidentes que estuvieron pendientes de la novela taiwonesa, telenovela 16 verano, promoviendo intercambio artístico, cultural y educativo a través de telenovelas y piezas audiovisuales que compartimos entre ambos países. Y se firmó un convenio también para transmitir ocho nuevas películas taiwonesas que proyectan cultura, gastronomía y vivencias, la vida, la vida prodigiosa del pueblo taiwanese. Esto nos permitirá el disfrute de la familia de todas estas películas. Compañeros, compañeras, una vez más nuestro agradecimiento al pueblo y gobierno de Taiwán. Tenemos también aquí que se han realizado una cantidad de reuniones internacionales donde ha participado nuestro gobierno a través del compañero secretario privado de Políticas Públicas, doctor Poloqui, en la conferencia estadística de la CEPAL, también Marena participando en el diálogo regional sobre recuperación verde del programa de Euroclima y luego la vivienda que se entregó, una vivienda digna más en el barrio Villa Vallarta del Distrito 6, estuvo el ministro consejero de la Embajada de Taiwán, hermano Iván Ló, y la alcaldesa compañera Reina Rueda. También hemos estado en otras videoconferencias, el Comité de Seguridad, la Comisión de Seguridad del SICA, que como PPT estamos coordinando seminarios de la ONUDI, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y distintos talleres de la CECAL, de la Comisión del Ambiente de Centroamérica, que coordina la compañera Sumaya Castillo, ministra de Marena. También reuniones convocadas por organismos financieros internacionales. Así estamos, bendecidos, prosperando, porque trabajamos duro, porque somos un pueblo creyente, devoto, que confía en Dios, que mantiene en alto la esperanza. Un pueblo creyente, devoto, que crea nuevas realidades, con su trabajo honesto, honrado en el campo y en la ciudad. Así estamos, así vamos, orgullo patrio, y siempre más allá, en esta patria bendita, siempre, siempre libre, toda nuestra, toda nuestra. Nicaragua radiante, hermosa, deslumbrante, resplandece en paisajes y pueblos, en nosotros, su gente buena, amorosa, tranquila. Nicaragua bendita, Nicaragua somos todos, bendecidos con ese grandioso orgullo azul, blanco y azul, colores en nuestro corazón. Trabajo y paz, Nicaragua, canto de vida y esperanza, Nicaragua, toda dulce, en amor y con amor para todos. Compañeros, compañeras, nuestro comandante Daniel abraza, saluda a todas las familias de esta patria bendita que nos llena de orgullo a todos. Gran pueblo, grande victoria. Convertimos con nuestra fe la oscurana en claridad y vamos adelante, siempre más allá, siempre con amor, siempre como gran familia nicaragüense, siempre en cultura de paz, de encuentro, de reconciliación, en valores familiares, en valores propios de nuestra identidad y nuestro carácter, que son formidables. Nicaragua tiene hijos que la aman, por eso siempre será bendita y libre. Gracias, compañeros, vamos adelante, es nuestro el porvenir. Con Dios todo podemos, el amor todo puede y todo vence. Adelante, compañero. Gracias.